Si quieres aprender a hacer estas galletas marmoleadas, quédate a ver este video. Esta mantequilla la dejé fuera del refrigerador por unas dos horas, hasta que haya quedado así, suave, y voy a usar mi espátula para ablandarla un poco más. Bueno, ahora que está así como pomada, voy a agregar el azúcar y lo voy a mezclar con mi palita. Una vez que el azúcar haya quedado totalmente integrado, voy a agregar un huevo que batió un poquito y voy a seguir integrándolo con mi espátula y luego voy a utilizar por un momento mi globo. Cuando ya tengamos bien integrado esto, vamos a hacerlo un momento a un lado y vamos a mezclar la maicena con la harina y luego la vamos a colar. La mezclamos bien y le vamos a ir agregando poco a poco a nuestra mezcla y vamos integrando. La mezcla se va a hacer como un poquito, bueno, no un poquito, se va a hacer más densa y ahí nos podemos ayudar con nuestra espátula. Y cuando ya tengamos bien integrados estos ingredientes, vamos a dividir esta mezcla a la mitad. La primera mitad la voy a poner en un plástico film, ustedes la pueden poner igual o en una bolsa de plástico y le van a dar forma de rectángulo. Y a la otra mitad le vamos a agregar dos cucharadas de cocoa sin azúcar o acado en polvo sin azúcar. Vamos a integrar muy bien hasta que nos quede un color uniforme. Y después vamos a hacer exactamente lo mismo, ponemos en plástico film y vamos a guardar esto en el refrigerador por media hora. Al sacarlo del refrigerador se van a dar cuenta que nuestra masa para galletas está un poquito más durita y es lo que queremos. Vamos a hacer esto. Vamos a cortar el restante. Y luego vamos a cortar a la mitad y luego de nuevo a la mitad formando cuartos. Luego vamos a cortar en trozos más pequeños. Y una vez que hayamos terminado de cortar vamos a acomodar nuestros cuadritos en los patrones que ustedes prefieran. Vamos a poner un pedazo de papel encerado y con nuestro rodillo vamos a aplanar. Que nos quede aproximadamente medio milímetro o un poquito menos, unos 3 milímetros de grosor. No se preocupen si los colores y sabores se van mezclando, esto nos dará ese aspecto marmoleado a nuestras galletas. Quitamos el papel encerado. Y ahora sí, le ponemos un poquito de harina a nuestro cortador de galletas y comenzamos a cortarlas. Y con mucho cuidado las van despegando y poniendo en una charola engrasada, ya sea con mantequilla y harina o en un papel encerado. Yo estoy utilizando un tapete de silicón microperforado que es justamente para galletas. Pueden ir buscando los patrones que ustedes consideren que hagan que sus galletas se vean más bonitas. Y bueno, hacen esto con el resto de la masa. Voy a apartar esta charola un momento y ahora con lo que nos sobró vamos a hacer una bolita. La vamos a poner en una bolsa de plástico o en plástico film. Y la vamos a poner en el refrigerador en lo que se hornean nuestras galletas. Esto es para que la masa esté manejable, esté un poquito más durita. Y las galletas las vamos a poner en nuestro horno a 180 grados por 10 minutos únicamente. Y ahora volvemos a utilizar lo que nos había sobrado de masa y hacemos el mismo procedimiento que hicimos hace ratito. Y miren, se ve más marmoleado. Usamos nuestros cortadores de galletas y aprovechamos al máximo toda la masa que nos haya sobrado. Y después de 10 minutos nuestras galletas están listas. Tienen que fijarse que los bordes de las galletas estén ligeramente, ligeramente dorados. Después las dejamos unos 5 minutos en la charola. Y con mucho cuidado, con una espátula, las pasamos a una rejilla que se enfríen totalmente. Y tarán, así nos quedaron. Me salieron aproximadamente 40 galletas. Así que es una receta muy rendidora. Y pues espero que les haya gustado mucho. Ya saben, nos vemos la próxima. Si les gustó, por favor suscríbanse, denle like, déjenme algún comentario y nos vemos la próxima. Bye.